muy buenos días mi gente muchas bendiciones para todos sean bienvenidos al mejor canal del mundo hoy traemos diversos temas tenemos diversos temas a tratar novedades que pasaron sobre el depósito del programa supérate mes de febrero dígase 18 de febrero o sea estaremos hablando también sobre una situación que tiene el presidente luis abinader y salud pública y otros algunos detalles del programa para ti que usted tiene que conocer pero antes de continuar si usted todavía no se ha suscrito a este canal pues hágalo de la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y de la me gusta si le gusta nuestro contenido que yo sé muy bien que le encanta recuerden que te es el mejor canal del mundo aprovechamos la oportunidad para recordar a todas esas personas que están emprendiendo algún tipo de negocio o están vendiendo algún tipo de producto o servicio que se comunique conmigo porque yo tengo un especial de publicidad aproveche conmigo a través de instagram como santo mejía suárez o a través de mi correo suárez arte 10 arroba gmail.com y si quiere emprender un negocio nosotros le tenemos el negocio adecuado como quiera comuníquese conmigo también miren por acá tenemos a la mamá de la mamá de la crema mi gente las personas que tienen esas manchas las manchas le recomiendo que compren la crema araceli porque la crema araceli es una crema 100% natural blanqueadora que quitan esas manchas todo eso barrio y esas espinillas y lo bueno es que se adapta a su bolsillo porque vienen diferentes tamaños miren el número de teléfono por ahí 8 29 6 7 7 72 61 sobre tarde dejando en la descripción del vídeo pues de manera inmediata vamos a comenzar con respecto a lo de pati quiero que sepan que algunas personas que no se encuentren en la plataforma que acá estaremos dejando la plataforma también el enlace de la plataforma en la descripción del vídeo como siempre lo hacemos para que la gente se verifique hay muchas personas que no se encuentran en esa plataforma y tienen la oportunidad de reclamar su pago para que sepan eso cómo se hace el reclamo bueno en un próximo vídeo que estaremos subiendo hoy señores más tarde posiblemente a la una de la tarde nosotros nos estaremos evocando a ese tema para que la gente lo reclame ahora bien quiénes son esas personas que pueden reclamar bueno las personas que tuvieron problemas de pago por errores de cuenta de su cuenta bancaria si no es por eso les recomiendo que no pierdan su tiempo y además tengo para decirle que todo el proceso todo lo que vayan a hacer lo tienen que hacer antes del 30 de marzo porque son 30 días que tienen para cobrar y recuerden eso así que ya ustedes saben señores sigan suscribiéndose el canal a la gente que está llegando ahora vamos a continuar con los temas que tenemos para hoy el primer tema señores el pago pago de superarte febrero y hay un problema que se está dando que las autoridades no han podido resolver y a creo que sepa que al final estaremos enviando saludos a una cuanta persona que como siempre lo hacíamos anteriormente miles de personas a nivel nacional no cobraron el mes de enero lamentablemente el caso la mayoría de esas personas que no cobraron en enero tampoco cobraron ayer le sale sin saldo algunos si cobraron algunos solamente cobraron el mes de febrero otro tengo entendido por muy poco cobraron el mes de enero de esa persona no cobraron en enero o sea que cobraron dos compras ahora bien pero fueron muy poco hay una situación que se está dando con esa gente que no cobraron ni en enero ni en febrero que no sé cómo la administradora de sus sitios sociales lo va a resolver pero tiene que resolverlo porque porque son gente que lo necesita no se sabe si fue que esa gente lo sacaron pero tampoco se sabe si fue que les robaron porque no hay un método no hay un método como dije y para para que la gente sepa si fue que les robaron antes había una plataforma que usted se verificaba y usted veía en donde le cobraron donde le le cobraron su tarjeta ahora no ahora no por eso yo les he solto a todos que utilicen el siguiente número de teléfono tomen nota para que llamen a ese número así usted podrá saber si retiro o no también les recomiendo qué bueno no lo voy a recomendar la plataforma esa porque la plataforma no está actualizada llamen a este número por 809 200 00 64 voy a repetir el número de teléfono a través de ese teléfono solamente no solamente podrán no solamente hay algunas opciones automatizadas sino también que puede solicitar un representante les recomiendo que solicite un representante vamos con el número nuevamente 809 200 00 64 eso es para que llamen las personas que tienen esos problemas ahora bien seguimos seguimos hay otro detalle de superarte pero quiero comentar algo de salud pública y el gobierno principal antes que se me olvide miren hay una situación que se está dando ustedes recuerdan que hace unos días el presidente luis abinader habló sobre quitar todas las restricciones en los lugares públicos y privados estamos hablando sobre la macarilla el uso de macarilla y presentar la tarjeta de vacunación recuerdan eso verdad quiero que sepan que hay un conflicto entre el gobierno y salud pública el gobierno la quita y salud pública dice que no fue que esa decisión fue tomada por el gobierno y que no se tomó en cuenta a salud pública no sé si es que hay algún negocio por ahí como dice que están haciendo negocio con la pandemia salud pública dice que recomienda que sigan usando la macarilla y el uso de de la tarjeta de vacunación que recomienda pues que ellos no pueden tomar una decisión por encima del gobierno pero hay un conflicto ahora mismo para salud pública hay que seguir utilizándole para el gobierno no bueno que podemos hacer con ello lamentablemente el caso me gustaría que usted opinara sobre esa situación sobre una situación que no tiene control olvide descargar la imagen y ponerla es sobre el combustible señores el gas los combustibles volvieron a subir recuerden que todos los viernes se pasa balance en la semana pasada se mantuvieron al mismo precio los combustibles esta semana subieron solamente el gas propano subió un peso lo demás no recuerdo bien pero en una próxima emisión yo le traigo la imagen y le digo los precios de todo estos precios se mantendrán hasta el 25 de febrero así que ya ustedes saben bueno vamos a continuar con las siguientes informaciones que tenemos quiero que sepan que siguen los robos los robos de de los programas continúan de los programas superate a la gente le siguen robando en la cédula no sabemos no sabemos qué es lo que está pasando con esa situación que todavía no deciden resolver esa situación no son tantos temas señor y poco tiempo que solamente en directo me hubiese gustado tratar tantas cosas pero no puedo cuando lo estamos haciendo así grabado también tengo también tengo otras inquietudes y es que hay personas que me han estado reclamando que muchas personas que tienen la la tarjeta nueva no no le están pagando señores hasta dos meses con la tarjeta nueva y no le pagan y yo me pregunto para qué se la dan si no funciona para qué se la dan bien ahora vamos señores ya estamos llegando al final del programa por el momento más tarde como le dije estaremos en otra transmisión a enviar unos cuantos saludos a las personas que siempre me escriben por acá por Instagram veo que son nuevos en Instagram dice tenemos a Heroína del Rosario buenos días Jenny Martínez buenos días Luis Mirciades buenos días Mariana Moreno Fría saludito Terrero de la Pau saludo Esmirna saludo Marisol Cueva de la mía personal es mía personal buenos días y Nathalie Dubar bueno fueron las personas que saludamos por el momento más tarde estaremos enviando más saludos y pasando otras informaciones que no pudo pasar por el momento recuerden que le traemos informaciones sobre para ti más el tutorial que estará para ti y fase estaré dejando en la descripción del video estaré dejando el enlace a la plataforma chao se les quiere mucho y nos vemos más tarde chau